Hola amigos y amigas, miren, yo no entiendo, miren, yo aquí ando, a ver, allá está legado, ahí está, aquí está San Agustín, en el hospital, la estrada de los queridos, a ver, por qué yo tengo que hacer un kilómetro, o sea, yo tengo que hacer un kilómetro para ir de allá a aquí, y por qué chingados no hacen una banqueta, por qué no hacen una pinche banqueta, mira donde tengo que caminar con los zapatos, o sea, puta madre, por qué en México no piensan que la gente también camina, no entiendo, por qué, porque yo tengo que agarrar un taxi para hacer menos de un kilómetro, por qué, o sea, mira donde tengo que caminar, mira, aquí me atropellan, ahí me atropellan, ahí, aquí está la piedra, las víboras y los, ¿cómo se llaman? Ay cabrón, o sea, yo no entiendo, ¿cuánto les sale hacer una banqueta normal aquí? O hasta, pues, quiten las piedras, las, esas madres, yo la entiendo, pero, ¿por qué? ¿por qué no está pensado México como un país para caminar? Tú sé, yo sé que entiendo, no puedes caminar del TEC hasta Santa Catarina, pero delegada de que está el parque Rufino Tamayo, al San Agustín, mínimo una, una caminada, pues uno se la hace, un kilómetro, putana, eso sí me enoja, ¿por qué? ¿por qué no piensan más? ¿por qué siempre tienen que agarrar los carros? Si uno agarra el camión, no es por pobre, yo agarro el camión, tengo pinche iPhone 6 Plus, me vale madre, es por ahorrar gasolina, ahorrar el ambiente, o sea, salvaguardar el ambiente, ¿por qué? ¿por qué no lo hacen? Oh, Dios mío.